Soy una mamá de cuerva, a mí no me costó hacer a mis hijas de San Lorenzo porque mis hijas nacieron ya con sangre azulgrana. Para mí que mis hijos sean obviamente todos de Godoy Cruz es más que solamente los colores y la pasión por un equipo, es mostrarles y enseñarles que Godoy Cruz se hizo con esfuerzo, con trabajo. Mi vieja nos llevaba a mí y a mi hermana, nos producíamos todo, nos pintábamos, nos hacíamos corazoncitos rojo y azul en la cara e íbamos así a la cancha. Enseñarles a ellos que se pueden lograr las cosas, por más que los resultados sean buenos o no tanto. Mucha bandana, pañuelita en la cabeza, siempre familia, alentando al ciclón. Y dale, y dale, y dale, toma, dale. Nosotros vamos como familia pero también nos sentimos parte de esa gran familia que es San Lorenzo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Te quiero, mamita. Yo también, negro, te amo.